del día de hoy. Vamos a conectar ahora en vivo con Arismendi Lantigua, que se encuentra desde la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Hay una situación ahí, están exigiendo que se dé con el acusado, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el local de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, donde en estos preciosos momentos se está desarrollando una rueda de prensa encabezada por el ingeniero Iván de Jesús García, quien es presidente de la Federación de Comerciantes. Escuchemos de qué trata todo esto. Bien, repetimos en estos precisos momentos, el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván de Jesús García, se va a dirigir a ustedes. Muy buenos días a los miembros de la prensa radial, escrita y televisiva, y muy buenos días a los empresarios comerciales que estamos aquí en esta mañana de hoy. La Federación Dominicana de Comerciantes y la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste los ha convocado a todos ustedes a esta rueda de prensa para manifestarle que todas las instituciones que forman parte de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste y de la Federación Dominicana de Comerciantes a nivel nacional, estamos dando un irrestricto apoyo al compañero empresario Juan María García, el cual es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Francisco de Macorís, directivo de EUSENOR y directivo de la Federación Dominicana de Comerciantes a nivel nacional. Juan María García está atravesando por momentos difíciles porque en los últimos 30 días delincuentes penetraron a su hogar y el 8 de octubre penetraron a la hora del mediodía al almacén Juan María García de Provisiones SRL. Incluso las cámaras de video del comercio lograron grabar las imágenes de este delincuente y nosotros entendemos como comercio organizado que hay que buscarle una salida rápida a esta situación porque se llevaron del negocio aproximadamente 12 millones de pesos en efectivo, tanto en dólares como en pesos, lo cual tiene a la empresa de Juan María García en una situación de la iliquidez y por esto nosotros le solicitamos a las autoridades policiales y del Ministerio Público a que por favor agilicen este caso. Nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes y como EUSENOR damos testimonio del comportamiento del comportamiento de Juan María García y del grupo empresarial Juan María García, el cual manejan tanto Juan María García como Jan García, como vicepresidente ejecutivo del grupo, manejan todos sus negocios de una manera diáfana, de una manera transparente y gracias a Dios que la banca, la industria y el comercio están apoyando completamente al grupo empresarial Juan María García en estos momentos difíciles en los cuales está viviendo. Por eso, nosotros le solicitamos nuevamente y encarecidamente a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional que le busquen una salida lo más rápido posible a este caso para que se le devuelva no sólo la tranquilidad a Juan María García, sino la tranquilidad al comercio de San Francisco de Macorís, de la zona nordeste y al comercio del país. Muchas gracias. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del ingeniero Iván Jesús García, presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana, donde este manifestaba el apoyo al empresario franco macorizano Juan María García, quien en los últimos días ha sido víctima de varios robos en San Francisco de Macorís. Vamos a proceder ahora a las preguntas para conversar con Jesús Iván García. Ya prácticamente van a ser casi 20 días y se está en un proceso, en un proceso de investigación y es por eso que nosotros hoy estamos haciendo esta rueda de prensa para que se agilicen esas investigaciones porque todos sabemos qué dinero es un efectivo y los delincuentes comienzan a gastarlo, a usar droga, comienzan a comprar vehículos. Entonces, por eso que hay que resolverlo a la mayor brevedad posible para que se pueda recuperar la mayor cantidad de dinero que está en manos de estos delincuentes. Licenciado, de los empleados del negocio, ¿cuáles han sido investigados? Bueno, se me olvidó esta parte. Es bueno que el pueblo de San Francisco de Macorís, el nordeste y el país, esté claro que la familia García Ten y el grupo empresarial Juan María García están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para resolver este problema, no importando ninguna persona que pueda ser investigada, desde los empleados familiares que se investiga a todo el mundo, porque Juan María García y su hijo, Giancarlo, actúan de una manera transparente y lo que queremos es que se solucione este caso. Que se investigue a todo el que el Ministerio Público y la Policía Nacional decida que cuentan con el apoyo de la familia García Ten en estas investigaciones. Por la magnitud de leche, ha dado mucho de qué hablar, ha sido objeto de controversia, de opiniones. La seguridad de la empresa, del almacén en ese día, ¿verdad? Que fue violentada o burlada de manera fácil por esa persona incluso. Hay dos caninos, dos perros, que se supone que son dos perros de raza que atacan fácilmente aunque no lo conozcan. Y sin embargo, ha sido un cuestionamiento que lleva a cabo la Federación Dominicana de Comerciantes en apoyo a Juan María García. Muy bien. A FDC. Bueno, ahí está.